Creo que en lo personal y también hablando con algunos compañeros, te pones muy contento no ver el estadio cada vez con más gente, porque creo que como vos lo dijiste, Real Potosí es el equipo del pueblo y bueno, para sacarlo adelante necesitamos de todo, del apoyo de la hinchada, de la diligencia, de todo, de nuestras familias que siempre están ahí apoyándonos a pesar de los problemas que tenemos y creo que con la ayuda de todos vamos a sacar adelante por el bien del club que es lo más importante. Esta vez y la última pregunta si me permites, tú dijiste que el equipo está jugando con espíritu, con garra, con corazón, como se caracteriza de este equipo jugar como 11 leones que entran a la cancha, ¿verdad? Es así, creo que esto ya es algo muy característico, Real Potosí, la garra, el espíritu, el compromiso que tenemos en cada uno de los partidos, pese a los problemas que tenemos, siempre salimos a la cancha a dejar todo y gracias a Dios las cosas se nos están dando.